buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 20 de julio del 2023 es jueves vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy el resumen del resumen y un poquito más por cierto hoy es el día del bibliotecario en 1521 se da la segunda invasión a tener titlan los conquistadores españoles de hernán cortés logran entrar a la gran tenochtitlan e inician la destrucción de la ciudad casa por casa la caída definitiva de la ciudad se dará el 13 de agosto próximo en 1809 nace en la ciudad de guadalajara jalisco fernando calderón y beltrán quien se distinguirá como abogado poeta dramaturgo y político liberal ha de morir en ojo caliente zacatecas el 18 de enero de 1845 en 1920 nace el arqueólogo mexicano francisco gonzález rule quien destaca como colaborador e investigador de mamuts y del rescate de vestigios arqueológicos en peligro de pérdida muere el 2 de abril del 2005 en 1852 a la edad de 17 años ignacio manuel altamirano basilio el entonces estudiante del instituto literario de toluca publica en su periódico los papachos propagador de ideas sociales y liberales su único colaborador es el estudiante y poeta juan amateos en 1923 muere en una emboscada en la ciudad de hidalgo del parral chihuahua el general francisco villa quien naciera con el nombre de doroteo arango arámbula en río grande durango el 5 de junio de 1876 hace algunos años fui yo a parral visité el museo donde se encuentra el automóvil en donde fue acribillado y la verdad es que se ve que le taparon los hoyos o es otro chasis no sé por cierto en estos días se estrena una serie sobre francisco villa ancho villa se llama en una cadena de streaming es recomendable de verla así como leer los libros de juan manuel zunzunegui creo yo es un historiador que nos aclara mucho al respecto de nuestro pasado al respecto de francisco villa ve a leer la semblanza que te dejamos ahí está la liga en la parte de abajo en 1946 nace en outlande navarro jalisco el aclamado mundialmente guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense carlos santana su actividad artística comenzó con el movimiento hippie de los años 60 realiza un estilo de fusión de jazz rock música llamada latina y funk destacó en el famoso festival de woodstock revelando su influencia de la salsa y el funk en 1955 muere el actor director y compositor mexicano afamadísimo joaquín pardavé quien heredó el nombre y el talento histriónico de su padre primer gran actor así como el talento de su madre delfina arte primera tiple yo creo que les heredó el aprendizaje porque le gustó muchísimo estar ahí en los escenarios ya que todo es un proceso de aprendizaje no se heredan los talentos pero es un famoso actor que destaca desde la época de oro del cine mexicano en infinidad de cintas como el paisano jalil méxico de mis recuerdos y el casto susanito él había nacido el 30 de septiembre de 1900 ya nada más para conmemorar su situación su fallecimiento vete a ver una película de él en 1994 es inaugurada en la ciudad de méxico la línea 8 del metro es la décima red que conforma el sistema de transporte colectivo metro cuenta con 19 estaciones a lo largo de 20 kilómetros se caracteriza por su color verde bandera y para 2004 te informaremos que desde este año se festeja el día nacional del bibliotecario personaje conocido por todos los estudiantes ya que les ayuda a ponerse en contacto de manera fácil con el conocimiento guardado en los libros y otros sustratos materiales así como los virtuales la primera escuela para bibliotecarios fue abierta en méxico en 1916 actualmente son ocho universidades las que imparten la carrera a nivel licenciatura de bibliotecario felicidades a los bibliotecarios que en lo personal a mí sí me ayudaron en el ámbito internacional te mencionaremos que en 1304 nace el poeta y humanista italiano francesco petrarca cuya obra influye a autores como garcilaso de la vega william shakespeare y edmund spencer él muere la madrugada del 19 de julio de 1974 en 1873 nace el inventor ingeniero brasileño alberto santos dumont precursor de la navegación aérea y primer aeronauta en alcanzar la dirigibilidad de los aerostatos libres y aviones muere el 23 de julio de 1932 en 1969 el módulo lunar eagle de la misión espacial apolo 11 se posa en la luna a las 20 y 17 con 40 hora internacional utc cinco horas y media más tarde en el amazon y edwin aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie de la luna en 1994 muere el pintor belga paul de beau entre sus obras de gran formato marcadas por el expresionismo y el surrealismo destacan el barco venus dormida y mujeres y piedras nace el 23 de septiembre de 1897 en 2010 muere en eeuu el filósofo historiador y teórico político católico de origen húngaro thomas molnar autor de más de 30 libros escritos en francés y en inglés sobre varios temas incluyendo religión política y educación él había nacido en 1921 en budapest en 2015 muere el diseñador y empresario italiano elio fiorucci fundador en 1976 de la marca fiorucci con la que apostó por los colores flúor y se inspiró en diseños pop que encantaron al artista plástico andy warhol a la cantante cher y a la actriz elisabeth taylor el nace el 10 de junio de 1935 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy suscríbete al canal dale a la campanita para que te avise de cuando publicamos danos un me gusta a este vídeo comparte con tu familia por favor vea nuestros por favor vea nuestro blog para que veas tanto las efemérides el conjunto de ellas como las semblanzas y 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